Un amor que no fue amor Se me acaba de perder Se posó en mi corazón Para hacerme padecer Un amor que no fue amor Despertó en mi la emoción Lo llevaba en mi canción No lo pude retener Nada debo reprochearte Porque nada te pedí Solamente una mirada Que también te devolví El querer de una ilusión Se me acaba de perder Y aún lo lloro Porque fue un amor que no fue amor Nada debo reprochearte Porque nada te pedí Solamente una mirada Que también te devolví Que también te devolví El querer de una ilusión Se me acaba de perder Y aún lo lloro Porque fue un amor Que no fue amor Que no fue amor No lo lloro No lo lloro No lo lloro No lo lloro